Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo, yo soy Iris y ya me conocías, bienvenido otra vez Y hoy volvemos con el tomo, por fin seine y nos dejamos de confusiones Que yo dije que iba a hablar, que no sé yo tampoco, para que me hago tantos secretos Porque luego con el título y la miniatura lo veis todos Pero efectivamente vamos a hablar de este tomo enorme de aquí Casi el tamaño de mi cabeza, así del lado, mira esto Ocupa casi lo mismo en el vídeo, creo Maravilloso, ya hablaremos luego de la edición Pero vamos a hablar de Sani de Taiyo Matsumoto Que es un autor que yo no había leído nunca Y dije, bueno, quiero probar, me llamó la atención Y aquí estamos, criticaremos la edición, hablaremos del autor, de la obra Va a haber spoiler y todo eso Y se ha parecido un poquito más de lo normal Pero bueno, ya sabes, examenes, todas esas cosas Así que vamos a hacer que merezca la pena Así que si quieres saber más de este tomo de Taiyo Matsumoto O de esta historia porque te ha llamado la atención O simplemente porque has dicho, madre mía, pedazo de edición A ver de qué es este manga Vamos con el vídeo Bueno, como sabéis, nosotros siempre hablamos un poquito del autor, de la autora Y luego damos unos datillos del manga Y es que Taiyo Matsumoto es un autor que tenía muchísimas ganas de leer Porque es que le veo por todos los rincones También he de decirlo, no es que sea un autor exactamente infravalorado Pero una persona que yo que sé, que ha visto ahora Por poner un ejemplo que os suene Yo me veo ahora en Leaf Action de One Piece Me empiezo a leer el manga, me empiezo a ver el anime Como todo el mundo Y de repente, pues eso Investigo un poco más del manga Y me encuentro a este señor Porque si me quedo solo en ese nivel No voy a encontrarlo Tienes que buscar un poquito más del seinen Pero es que se conoce porque solo hay comentarios buenos Y es que este hombre Ahora os lo comentaré Pero solo tiene premios Y para cómo tiene premios importantes en una vez Si no solo dos Por ejemplo, por Sunny mismo Recibió el premio de excelencia del Japan Media Arts Festival Luego también en Shogakukan Que Shogakukan, todos los mangas que veáis Van a ser bajo este sello editorial Que sabéis que es bastante importante Porque él no empezó con ellos Pero una vez que vean su trabajo, les gustó Y es entonces que solo trabaja con esta editorial Recibió el premio número 61 de Shogakukan Que compartió con otro manga Que hablaremos en este canal Que me encanta, es maravilloso Me recomendaron la película Y es también una preciosidad Os la recomiendo Un Mimachi Daiari Sabéis que es un manga De la famosa autora de Banana Fish Os lo recomiendo muchísimo Ahora mismo está saliendo aquí Bajo el título del diario de nuestra hermana O algo así Muchos mangas Yo como siempre dejo aquí la captura Y eso Luego recibió otros premios Super, super importantes Ya no solo dentro del mundo del manga Como el premio cultural de Osamu Tezuka Que Osamu Tezuka es un manga que ha super conocido Y este premio también tiene renombre Que no se quedó solo ahí Y ha recibido dos veces No una vez El premio Eisner Que el premio Eisner No solo se queda en el manga Sino dentro del mundo De lo que es la ilustración De la novela gráfica Y el cómic Y es un premio Super, demasiado Importante de verdad Y la primera vez lo ganó con su obra conocida Te con King Creed Que de hecho lo tenemos también aquí Que eso lo hablaré La mayoría de sus obras La vais a encontrar con SC La tenemos por SC en España Y lo ganó por segunda vez Con un manga que publicó en 2016 Que se titula Los Gatos del Lubre A este hombre le sobran los premios Y podríamos seguir hablando de él Y es que tiene muchísimas obras Si queréis investigar más de él Que por cierto Estuvo aquí como curiosidad En el Salón de Manga Barcelona 2009 Con otro autor Con Iseyeifuku Que es un autor con el que No solo ha trabajado para Takemitsu Samurai Que lo tenéis de la mano de DT Glenat O sea que es súper complicado conseguir SC todavía no lo ha reeditado Y también trabajó en otra obra Que os dejaré por aquí Incluso de manera así anecdótica Al parecer vivieron juntos Y de hecho Este autor trabajó con él también Como asistente para su obra Straight Han estado bastante tiempo trabajando juntos Y vinieron para el Salón del Manga Barcelona 2009 Y que si queréis conseguir Cualquier obra de él Que sepáis que la tenéis de SC Menos por ejemplo esta Takemitsu Samurai Que están reeditándolas todas Porque la mayoría o todas Anteriormente salieron de la mano De DT Glenat Que es una editoria pues que A día de hoy no existe Y conseguir esos tomos Es un de madre Sus obras a lo mejor más populares Podéis encontrarte con King Creed O luego también Google Monster Y después de eso Vamos a hablar de Sunny Ahora que os he dejado todo ahí Porque es que la verdad Me sorprendió muchísimo Digo No se habla tanto de él A menos que indagues un poquito Pero tiene un montón de premios Y es súper reconocidos Y es que por ejemplo Sunny se publicó de 2010 A 2015 2016 Ahí tienes que escoger tú Un equipo O tu bando Porque hay gente que dice Que es en un año y es en otro Y yo creo que fue en 2015 Y es que la confusión viene Porque empezó la revista Ikea a publicarse Y luego se transfirió O más bien Digamos que pasó A la revista Bitmungly Comic Spirits Y ahí ya sí que terminó Entonces hay un poco Como de confusión En el asunto Pero bueno Lo importante es que Terminó publicarse Con sus seis tomos Y como habéis visto Incluso recibió premios Bueno ahora sí que vamos a seguir De manera definitiva Con el resumen Cosas que yo os quiera comentar Del autor Se me quedan un poco En el tintero Pero las iré hablando A lo largo del vídeo Porque veréis Que tiene que ver Para poder dar explicación O para rumores y cosillas Que se han hablado De este manga Y es que Sunny Nos viene a contar la historia De como podéis ver Por la portada No solo hay niños Vamos a ver De todas las edades Un poco Pero nos viene a hablar De una casa de acogida De un orfanato Que se llama La casa de los niños De las estrellas Y veremos Que eso que hay niños Menores de edad Digamos Porque hay adolescentes Aquí también De todas las edades Veremos por ejemplo Como el que protagoniza La mayor parte del manga Que es Haruo Veremos a niños de primaria Como Haruo Seik Yo os dejaré por aquí Alguna foto Para que la veáis Sobre todo en la página Del principio La primera que haya color Que se representa Bastante bien Veremos a adolescentes Komazako Kenji Otsuda Que son los que están Terminando secundaria O están en bachillerato O a caminos Y veremos incluso a bebés También veremos Algún que otro niño Por ejemplo Con discapacidad Como Taro O sea aquí No hay distinción Para nadie Y es una casa En la que tampoco Hay demasiada disciplina Simplemente como Una familia de niños Digamos Porque la mayoría Se llevan súper bien Son amigos Todos los que tú quieras Pero Como hablamos de esta historia Cada uno va a tener Su trama principal Nos vienen a hablar De su familia De padres con motivos egoístas De padres que han sido irresponsables O de padres que no han tenido Otro remedio Incluso niños Que no han tenido Pues otra solución Que quedarse en esta casa Nos encontraremos Como con niños Con Haruo Que tiene una relación Bastante problemática Con sus padres Luego nos encontraremos A Sei Por ejemplo Que es con quien Nosotros comenzamos la historia Que es un niño Que lo acaban dejando En esta casa Porque están pasando Como por una especie De bache económico La familia Y dicen que lo van a dejar Y que van a volver a por él Nos encontraremos con niños Como los hermanos Kenji y Asako Que tienen un padre alcohólico Y como os he comentado Taro también Que es un niño con discapacidad Nos encontraremos con niños Como Jonsuke Que tiene a su madre Ingresada en el hospital Nos vamos a encontrar Toda clase de historias Y también nos encontraremos A niños como Megumo Que sus padres fallecieron Cuando ella era muy joven Así que vamos a encontrar Un montón de tramas De problemas distintos De mentalidades Y de personalidades Distintas de los niños De cómo deciden afrontar ellos Su vida y las cosas Que les ocurren Y no solo eso Sino como veremos En el título Que es Sunny Que me dirá Que viene por una perspectiva positiva Digamos que quizás Puedes entender eso Pero cuando lees el manga Te das cuenta De que Sunny Hace referencia Al Sunny Nisa 1200 Que es un concepto Estartalado que tienen ellos Como en la zona del jardín Del orfanato Y que ahí todos los niños Los adolescentes Hasta los más pequeños Se meten para evadirse Y como niños Pues hacer uso de su imaginación Para olvidarse De todos los problemas Por lo que están pasando Y también nos van a contar Parte de su historia Y de cómo son ellos Por ejemplo Niños como el de la portada Que vemos aquí Haruo se mete en el coche Y empieza Pues bueno Él digamos Como he comentado Tiene una relación Muy problemática Con sus padres No sabe muy bien Qué pensar Pero como cualquier niño Lo único que quiere Es cariño Que le hagan caso Y por ejemplo Muchas veces Se imagina siendo El primero En una carrera Porque eso Lo que quiere es Reconocimiento Que lo quieran Atención Y otras ocasiones Se imagina a sí mismo Como de manera más dramática O peliculera Escapando En persecuciones Porque en realidad Una parte de él Lo que quiere es Dejar todo atrás Olvidarse del orfanato Y empezar una vida nueva Y luego veremos A niños como Zay Que se van a meter En el coche Pues como él Sus padres le han prometido Que van a volver a por él Se imagina Yendo por su barrio Paso a paso Como llegaría a su casa Y su familia Le estaría esperando O luego veréis por ejemplo A los adolescentes Que simplemente se meten aquí Como Kenji A fumar A leer revistas pornos O simplemente Ponerse a hablar entre ellos Y imaginarse un futuro mejor Como habéis visto Como hay muchísimos niños No es exactamente Una historia linear Pero vamos a ver Que todas sus historias Van a converger Y si van a tener Un final Y una conclusión Y bueno Yo más o menos He intentado vender Por encima La historia Porque es que Hay muchísimos personajes Como habéis visto Todos tienen Situaciones Y estructuras familiares Distintas Y algunos con padres Otros sin padres Otros que veremos Como por ejemplo En el caso de Megumo Sus tíos vienen a por ella Y cada uno tiene Un problema distinto Aunque los veremos Todo el tiempo Por ejemplo Pero si veas a Sei Verás a Haruo También metiéndose En problemas Y diferentes aspectos De la historia De cada uno Así que Si quieres saber más Y comentemos todo Ahora nos vamos A la parte con spoiler En la que hablamos De personajes Y si no Te toca leerte el manga Si quieres saber Qué le pasa A cada uno de ellos Y llegar al fondo De la cuestión Así que Si tenemos que empezar Con alguien Vamos a empezar con Sei Vale Sei porque empezamos con él Porque es una cosa Que comentaré Que me llamó positivamente La atención de este manga Y es que cuando tú Empiezas la historia No hay capítulos Introductorios Lo típico de que empiezas Poco a poco te aparecen Los personajes Te repiten los nombres Te muestran sus características O personalidades Poco a poco O sea Por poner un ejemplo Tienes a la típica mala Del manga a lo mejor Del típico shoyu Instituto con triángulo amoroso Que al principio Es amiga la protagonista Y luego ya Empieza a como fastidiarle Un poco la vida ¿No? Pues que Poco a poco te la introducen ¿No? La conoces de golpe En un capítulo Pues nosotros llegamos A este manga De la mano de Sei Sei es un niño Que como estábamos comentando Está pasando por un baje económico Su familia Están teniendo problemas Le dicen que le van a dejar Un tiempo en el orfanato Y que volverán a por él Entonces junto a él Vamos conociendo Todos los niños Que están amontonados De repente te llega Un montón de información Te empiezan a enseñar Los diferentes escenarios El colegio Y las diferentes partes Del orfanato Y al principio Te llega mucha información Pero es que ellos Allí tienen ya Su propio ecosistema Su familia Su casa Y sus jerarquías montadas Y como la vida real Cuando llegas a un sitio nuevo Pues no te toca más que adaptarte Y eso es lo que vamos a hacer De la mano de Sei Sei como estábamos comentando Al principio Que ahora Va a sonar un poco raro ¿No? Y me diréis ¿Qué tiene que ver esto? Que él es un niño de Yokohama Que es algo muy importante Porque todos a lo largo del manga Le van diciendo Mira todavía No has perdido el acento Qué curioso Y tal Y me diréis Yokohama Bueno este manga Se basa en un pueblo De los años 70 En Japón Que está en la región Kansai Y yo estimo Porque en ningún momento Lo dicen de manera exacta Que está en la prefectura de Mie Porque en un capítulo Que vemos que Se juntan como con otros orfanatos Básicamente se ponen A jugar béisbol Y compiten Pues hay un orfanato Que viene que es Yokaichi Y ahí te cuentan Que el pueblo en el que se basa Toda esta historia Está a tres horas de Yokaichi Entonces lo único que puedo hacer Es estimar Para que os lo imaginéis Digamos que el niño Está pues aproximadamente Como a ocho horas En coche de su casa En un pueblo perdido A la mano de Dios Pues bueno Y para colmo Yokohama Que es una de las tres ciudades Más grandes de Japón Entonces se ven un pueblo Desorientado Gente con otro dialecto Con otro acento Sin sus padres Eres un niño como de 7 o 8 años Te cambian de colegio Es todo terrible Y Sei en realidad Como vamos a ver Es un niño muy calmado Muy tranquilo Es el típico niño listo de clase Que le encanta leer Aprender cosas nuevas Pero vamos a ver Como a lo largo del manga Al final se terminará revelando Porque como lo hemos dicho Sus padres le dejan Y le dicen que volverán a por él Y al principio sigue recibiendo Como cartas de su madre Siendo que siempre se acuerda de él Que piensa en él Que volverán a vivir juntos Que no se ponga triste Hasta que un día Las cartas dejan de llegar Y entonces cuando vemos Ya como la mitad del manga Que él empieza a revelarse Y un día por ejemplo Coge el coche de Adachi Que no me explicó muy bien Adachi y Mitsuko Hablaremos después de ello Pero son los cuidadores Porque todo el orfanato Pertenece al director Que es como un abuelito super majo Pues un día le coge El coche de Adachi Porque cada día Él empieza como a ver Cómo utiliza el coche A aprenderse A repasar todo el rato El trayecto de memoria Para ir de verdad a su casa A por sus padres Están para el coche Le castigan Y al final del manga Hasta se escapa con Haruo Que empiezan como a buscar Camiones y rutas Para ir hasta Yokohama O hasta Tokio Y a partir de ahí Ir a buscar a su familia O sea es un niño Que al final se desespera tanto Y el mensaje que te quieren mandar Con este personaje Es que nunca pierdas la esperanza Todo este manga Va a mandar Distintas motivaciones O esperanzas Y por muy complicada Que se te pongan las cosas Y diferentes situaciones Que vivas Que tú no pierdas esa fe Bueno en el caso de Sei Él cree que de verdad Van a venir a por él Hasta que un punto Se empieza a dar cuenta De que Uy que mis padres No van a venir a por mí Y al final Él tiene su final feliz Se va a vivir con su madre Ayamaguchi Porque te deja caer el manga Que sus padres han divorciado Y que en toda esa gestión Pues tuvieron que dejarla en el orfanato Porque no tenían más remedio Y nada Al final se va a vivir eso Con su madre Ayamaguchi Y tiene detalles muy bonitos Como que coge A una tortuga Que la llama Spin Que me diréis Sipin Diréis ¿Esto qué tiene que ver otra vez? Esto tiene que ver Igual que lo de Yokohama Que él no pierde su acento No pierde la esperanza Hasta el final Y él cuando llegó al principio Del manga Se ve súper mal con Haruo Se llevan a rabiar Porque Haruo Ahora hablaremos de él Es un personaje Que tiene como unas convicciones Completamente distintas A la clase de niños Como Sei Que realmente creen En querer volver a su familia Que van a volver a por ellos Y tal Y le dice a todos Que les han abandonado Que es el de llorar Al principio se iban a matar Pero con el paso del tiempo Se van haciendo amigos Y le pone Sipin Porque es un jugador De un equipo de los Giants Que es un equipo de béisbol Y él en ningún momento Demostró interés en el béisbol Pero como Haruo Veremos al final del manga Y que durante todo el tiempo Presenta ahí Un deseo muy ferviente De querer formar parte De este equipo Y dedicarse profesionalmente A los béisbol Yo creo que eso es como Una referencia a Haruo Y luego que vemos en el manga También Que tiene como una ranita Que la empieza a criar y tal Es un niño muy cariñoso Que al final pues oye Tiene su final feliz Tú te alegras Y que es bonito Que incluso con su polo Puesto como Haruo Al final terminen siendo amigos Y ese mensaje de esperanza Que te manda De que nunca la pierdas De que tu familia Va a estar ahí para ti Por muy complicado Se pongan las cosas y tal Es una conclusión bonita Después tenemos Otro de mis favoritos Que es Haruo Que es el niño Que bueno Esto es un poco rumor ¿no? Pero bueno Hay muchas personas que dicen Que yo no os lo he comentado Lo tenía en otra parte del guión Pero bueno Una se motiva Y es que resulta Que Tayo Matsumoto Nos cuentan No hay muchas entrevistas Ni nada Pero esto lo pone Como información oficial Que básicamente Él pasó su infancia En una casa de acogida Y hay un montón de personas Que dicen Que si él se retrata A sí mismo en un personaje Que probablemente Ese efecto digamos Semi autobiográfico O de vivir la experiencia La representan seis No he visto a nadie más decirlo Si habéis leído el manga Me podéis decir ¿Qué pensáis al respecto? Por curiosidad Pero yo creo Que si él se tuvo que retratar O parte de sí mismo Inspirarse a algo En algún personaje Lo dejó en Haruo Porque cosas que comparten Así comunes Él por ejemplo Tayo Matsumoto Comenta que cuando era pequeño Soñaba con ser Un jugador de fútbol profesional Haruo quiere ser Jugador profesional De béisbol Y los dos son Tokyota Tayo Matsumoto Es de Tokio Igual que veremos Que juega un papel Muy importante En la vida de Haruo Y es que Haruo Vamos a ver Que tiene una familia Desestructurada Su padre Básicamente es un botarate Porque es un momento del manga O sea es un hombre Que va por ahí Dando vueltas Y por ejemplo Para que os imaginéis Se hace un autostop de por sí No es recomendado Es peligroso Saber con qué persona Te encuentras O si te secuestran O te hacen algo Y en un momento Que le dice a su hijo No mira hijo Tengo tres yenes No podemos caer la guagua Ponte a hacer autostop Y ya nos llevará a alguien Que yo digo O sea si por sí Es peligroso Vas a poner a un niño A hacer autostop Horrible O sea su padre Es un botarate Que va cambiando De ciudades De sitios Y que no sabe Qué hacer En su vida No tiene dinero Va por ahí Haciendo loco Y luego tenemos A su madre Que es Kyoko Que Kyoko Aunque parezca Una mujer más asentada Que su padre En realidad no lo es Es una mujer Que nos dejan caer Que es como la típica Oficinista estresada Que está deprimida Descontenta con la vida Y que ya no sabe Cómo tratar a Haruo Porque Haruo Como es O sea es un niño No tiene capacidad Ni de expresión Ni de comprensión De esta situación Y de por qué Sus padres lo evaden Y lo han abandonado En un orfanato Pues a veces tiene pataletas Lo ve así Kyoko Que le dice Que quiere volver a vivir Con ella Que la echa de menos Etcétera Que Kyoko Cada vez se distancia Más de él Lo quiere ver menos Cuando tiene la oportunidad De pasar a lo mejor Tres o cuatro días Al año Vacaciones Con él Lo deja en casa De familiares Ya no quiere pasar tiempo Con Haruo Y Haruo Lo único que quiere Es que su madre Le acepte Y que le quiera Y hasta cree En un punto del manga Que su madre le odie Que no quiere ni verlo Y es que él mismo Lo dice bien Tiene como una relación Muy conflictiva con su madre Porque la quiere Quiere volver a verla Pero nos cuentan Un panel Y luego le tocará Despedirse de ella Y que la va a echar de menos Que su padre pasa Del tres pueblo Su madre no sabe Cómo tratarlo Y cada vez le va de más Y básicamente Por eso él se comporta así Vamos a ver que es un personaje Muy ruin Pero que va a tener Intenciones nobles de fondo Cuando llegó por ejemplo A la casa No, la lia bastante Hasta que se estabiliza Y lo vemos como está En el manga actualmente Porque la lia bastante Porque se metieron con él Le quemaron las cosas Que tenía cuando llegó Al orfanato Terrible Pero ahora vemos que por ejemplo Se dedica a robar A no ir a clases Etcétera, etcétera Pero por ejemplo Cuando roba O cuando se mete en peleas Con gente Es para defender O para darle cosas A los niños del orfanato En realidad digamos Que por el bien de todo Gente que les haga bullying O que les discrimine Por ser niño de orfanato Le mete paliza Le dice ¿Tú no te vuelvas a meter Con mi amigo? O le roba Uno quiere un estuche Roba un estuche Y se lo da él Por ejemplo a Junsu Que sea un niño Con intenciones puras Con intenciones buenas De fondo Lo que pasa es que está perdido En la vida No entiende por qué No le quieren Y se comporta de esa forma Para llamarle la atención Entonces es normal Haruo al final Me gustó muchísimo Cómo trató el mangaka Este personaje Porque fue realista con él En esta casa En la de los niños de las estrellas No tienen disciplina La única forma De que un niño No tenga estas actitudes Digamos más delictivas Y se meta en esta clase de mundo Porque no es la primera vez Que ves a alguien Sin rumbo Sin padre Sin consejo Sin saber nada que hacer Con su vida Es conflictivo Porque su madre parece Que le quiere Pero no Tiene un apego muy extraño El pobre Por toda la situación Que está pasando Que al final Lo que necesitas Es simplemente alguien Que te coja la mano Que te ponga vereda Y que te ayude a marcarte objetivos Y a ver la vida De otra manera Entonces al final del manga Cuando intentan escaparse En camión Y la lían otra vez Ocho meses después Le vas a ver En aquel orfanato De Yokaichi Que incluso se queda con Tsuda Porque Tsuda le da un consejo Que le hace abrir los ojos A Haruo Y es que Si tus padres no te quieren Chico Olvídate de ellos Y mira por ti mismo Y intenta ser feliz Porque si no Siempre te vas a quedar Con ese remordimiento Con ese que sí Que no De que si volverá a estar Con mis padres o no Olvídate Y oye Mira por ti mismo Y por un futuro mejor Y él pues Siga adelante con su objetivo De querer ser jugador De béisbol Y le meten incluso Como uno de los mejores Aunque llegó hace poco Al orfanato Y al final te demuestra De que no pierdas la esperanza De que siempre va a haber Un camino o algo para ti Y en este caso Él se tiene que dar cuenta Que sus padres no lo quieren Y que pasan de él Pero que aún así Ha encontrado su lugar Y al final cuando sale Con el Sunny volando Y deja de ver Como cosas depresivas Como un poco con ese símbolo ahí De que ha encontrado Su final feliz De que puede soñar Ser feliz como un niño Me parece precioso Y que es un personaje conflictivo Pero que es un niño muy real Pues hablaremos de Megumu Que junto con Haruo Si yo tengo que escoger Entre Haruo y Megumu Me quedo con Megumu Me pareció De todos los niños Que son de esta edad Más o menos de primaria Que nos muestran en el orfanato La niña más madura El caso de Megumu No es por ejemplo Como Haruo Que viene a una familia Desestructurada O sea que su familia Está teniendo problemas Y al final vive feliz Con su madre Sino que el caso de Megumu Es que sus padres fallecieron Cuando ella era muy joven Y viviendo pues bastantes años Ya en el orfanato Su trama principal La trama principal de Megumu Que vamos a ver Que es una niña muy tranquila Y que a mí Se me hace la más madura Es que ella se culpa Constantemente De digamos Querer encontrar Esa normalidad Es decir Ella se hace La que nunca quiere Dejar el orfanato Que siempre quiere estar Con sus amigos Con Adachi Con Mitsuko Con toda esa pequeña familia Como decía antes Ecosistema Familia que han formado Y en realidad Se junta Porque por ejemplo Los otros niños del orfanato No se juntan con la gente del colegio Porque se meten con ellos O los tratan Con mucha lástima Evidente Que al final el niño Se siente discriminado O sea trátalo como una persona Y ya está Pero bueno Como sabemos A veces los niños Son los seres más puros O los seres más crueles Eso es lo que tiene Esa capacidad de ingenuidad Y de ser tan fáciles De influenciar Pues eso Los niños Ya se junta Como con el grupo De niñas en clase Se lleva bien y tal Y ya se hace Como la que no La que quiere estar Con el orfanato Pero al final Siempre busca ese contacto El formar parte del grupo Porque siempre que va A la casa de estas niñas A jugar Esa tarde A lo mejor A hacer un pastel A casa de una amiga y tal Siempre se imagina a ella Con familia Llegando a casa Cuando su madre la recibe Y la verdad Que es un personaje También muy realista Como Haruo Y me impactó Porque claro Ante estas situaciones Tú dices Wow La velocidad A la que tienen que crecer Los niños Más que triste El manga Es melancólico En ese aspecto Y triste Porque te hace reflexionar Sobre estas situaciones Más que llorar A moco tendido Como un manga Como Quiero comerme tu páncreas Sobre dramático No Es la vida real Y cosas que le pasan A niños Lo que pasa es que Es un tema Que no se suele tocar Tanto en historias Entonces tú lo ves Y por ejemplo Megumu se culpa a sí misma Que sé tú Qué culpa tienes de nada Pero es normal Que la niña Tenga esta clase de pensamiento Y de repente En su historia Van a aparecer Sus tíos de Hakodate Que la quieren adoptar Y aquí viene La cuestión Sin realidad Y es que ella Por mucho que Quiere esa normalidad Digamos comillas comillas Vivir con una familia Tener una casa Tener un entorno seguro Y feliz Que la quieran Y la acepten Tal y como es A la vez Se lo niega a sí misma Porque cree Que estaría traicionando Sus padres Que la quisieron tanto Al final del manga Llega una resolución Y al final Sus tíos la adoptan Y se va a vivir A Hakodate Feliz Con una familia De todo lo que se merece Porque es súper súper buena niña Por ejemplo Hay otros niños Como Kiko Que es su mejor amiga Del orfanato Que en un momento Se meten con ella Porque ella se inventa Como una historia Para que las niñas Le hagan caso La acepten Hablen con ella Y tenga amigas Y al final Ella es la única Que termina apoyando Su mentira y tal Para que no la tomen de loca En el colegio O sea es un amor de niña Incluso aunque ella tenga Sus propios problemas Sus propias trabas Y no tiene quizás familia O digamos Cosas sobre las que Pensaron dar vueltas Como por ejemplo Haruo Que no entiende a sus padres Aún así se preocupa por el resto Y siempre está ahí Para todos Me parece que Sus monólogos Junto con otro personaje Que voy a hablar luego Se me hacen los más interesantes Y un personaje Muy bien tratado también Lo hablaremos de Asako y Kenji Asako y Kenji Son esa pareja O ese dúo Que hemos dicho Más bien de hermanos Y es que ellos Como habíamos comentado Tienen un padre alcohólico Y luego su madre Ante toda esta situación Conoció a un hombre de Nagoya Se va pues eso Nagoya El quinto pino Deja a sus hijos No tiene segundo miramiento No le dice nada Acá en un orfanato Y nunca más vuelve a ver sus hijos Y pasa de ellos Respue de los que pasa Su familia Kenji nos va a contar Sus problemas más recurrentes Que tiene con su padre Por ser alcohólico Porque Asako y Kenji No se olvida de él Lo van a ver Le pide la paga Que al final se lo gasta todo En emborracharse Lo ven por ahí tirado por el barrio Ellos por ahí pasando cerca Y luego nos va a hablar Del caso de Asako De su madre De que los dejó tirado Y se encuentra como con ella Porque empieza a visitar Al padre otra vez Bueno empezamos con Kenji Que de los dos yo creo Que es el más importante O el que más trata la obra Kenji en un principio Creo que no lo he comentado antes Pero Kenji fuma Y tiene como 15-16 años O sea ya de por sí Tiene como actitudes conflictivas Digamos Y aparte de eso Empieza a juntarse Con malas compañías Una chica que conoce Que es Haruna Que es una repetidora Que esta chica al parecer No exactamente con la mafia Pero las pandillas Estas así medio gángster Que tienen como media conexión Ahí con la Yakuza Que no siempre en el anime Pues bueno Se empieza a juntar Con malas compañías Con esa clase de gente Empieza a plantearse Seriamente dejar el instituto Para como le ves actitudes En un panel del manga Por ejemplo Se pone como a hacer el loco Con la bicicleta Que le da igual Que la atropellen Es un personaje Está muy deprimido Muy descontento con su vida Que quiere dejar el orfanato Todo Y que básicamente Le da igual morir Como le da igual Tirarlo todo Y meterse pues con malas compañías Con mala gente Incluso se plantea Comprarse una moto Y hacer recados Para esta clase de personas Que a saber si le ponen A vender droga O a saber Y nada Todo cambia Una vez desaparece Haruna Porque Haruna Es una chica Como hemos dicho Repetidora Se enamora de él Y lo admira Porque teniendo una vida dura Ekenya aún así Empieza pues eso Él trabaja metiendo periódicos Sigue estudiando Que llegue tarde a clases O sea él persiste Persiste ahí En conseguir una vida mejor Y Haruna por ejemplo No dejan caer que también Su familia tiene problemas Pero que ella ha decidido Tirar digamos Por el lado malo O el lado fácil Dejarse llevar por esas compañías Y esas cosas Y no perseverar Como en el caso de Kenji Bueno incluso también Vemos que su resolución Haruna se va Y con esto se va Es como una forma De representar Todas las dudas de Kenji Y decide cursar Luego bachillerato Seguir con el instituto Dejar esas compañías Y aparte de eso Vemos que ya una resolución También con la relación Con sus padres Es el caso de Kenji Por ejemplo una vez Le pide como un favor A su padre Que haga un reparto Periódicos Cuando él se va Con un viaje escolar Al final se da cuenta Que su padre no tiene solución Y dice Sabes que Aunque no tengamos padres A saco tal O pasen de nosotros O tengamos nuestro padre Que es borracho Tenemos que seguir adelante Y es lo que toca Y algo mejor ya nos tocará Y te deja como esa esperanza De aunque las cosas Se pongan difíciles Tu familia en este caso Sea una carga Que tienes que mirar por ti mismo Y que puede haber un mañana O una esperanza De que todo se ponga mejor Y en el caso de A saco Pasa eso Que su madre vuelve Como al pueblo Para divorciarse ya Oficialmente del padre Y no porque quiera ver A sus hijos Y es el otro personaje El que me hubiese gustado Ver más monólogos de A saco Porque por ejemplo Con cosas tan sencillas Como que siempre va a visitar A una tienda Donde no venden un llavero Y ya dice Claro es que es un llavero tan feo ¿Quién lo va a querer? Y aquí como con el mensaje Cuando va terminando su arco Dice Bueno mira han comprado el llavero Eso quiere decir Que seas como seas Alguien te va a querer Y vas a encontrar un lugar En esta sociedad Y es lo que vende A mandar el mensaje De su parte ¿no? De su relato El de Kenji y A saco Su vivencia Porque al final Ella le dice a su madre Que no quiere saber Nada más de ella Como familia Y que Kenji y A saco Tirarán para adelante Ellos solos Y bueno Un poco el mensaje Te mandan De que aunque las cosas Estén complicadas Otra vez de nuevo La esperanza Y de que hay que tirar Para adelante Y que seguro Que vas a encontrar Tu lugar algún día Pero que tienes que Trabajar para ello ¿no? A saco tiene un papel Súper interesante Como digo Sus monólogos Con los de Megumo Fueron los que más me gustaron Aparece muy poco Es la hermana mayor De Kenji De hecho Pero solo le separa Como uno o dos años Y es como un poco La segunda madre Siempre está corrigiendo A los niños Ayuda a colocar la mesa Hacer la comida Está detrás de ellos Echándole la bronca Corrigiéndolo Es como su segunda madre Y siempre ayuda a Mitsuko A la cuidadora Y es un encanto de niña también Y Kenji pues al final Sale bien también adelante Aunque tiene ahí sus momentos Luego Los siguientes personajes Los que voy a hablar Que son Junsuke y Kiko Ellos también son como De los niños que más aparecen Pero digamos que De esa categoría de principales Son los que menos ¿vale? Porque Junsuke y Kiko Nos vienen a mostrar Son personajes interesantes Porque mientras tienes A personajes como Haruo Sei Kenji A saco que tienen Problemas digamos más serios Están en familias desestructuradas No saben exactamente Qué va a pasar con ellos Y son como niños digamos Un poco más maduros Para su edad Porque la situación Lo requiere Tienen a personajes Como Junsuke y Kiko Que tienen como Esa personalidad Un poco más infantil Más propia de estas edades Y nos vienen como A mostrar un mensaje De las envidias Y las clases de discriminaciones Diarias que sufren estos niños Con Megumo y con Haruo A lo mejor tienen Más monólogos internos Te enseñan más escenas Con sus amigos Y ellos más en el colegio Por ejemplo Junsuke ve unos palillos Brillantes Y dice Claro Nosotros no nos lo pueden comprar Los roba Al final los acaba devolviendo Cosas de niño Y de la situación Que está viviendo Junsuke Y Junsuke por ejemplo Está en el orfanato Porque su madre está ingresada Porque tiene una enfermedad Él y su hermano pequeño Que es Shosuke Se dedican por ejemplo Siempre a buscar Treboles de cuatro hojas Para recolectar Toda esa buena suerte Y pedir como deseo Que su madre se ponga buena Y siempre se los llevan Al hospital Junsuke es de los niños También que más tiempo lleva Porque por ejemplo Tiene un tío Que los lleva al hospital Y tal Pero no hay nadie Que los pueda cuidar También te enseña Metafóricamente Siempre lleva un paraguas Que todo el mundo dice Pero si era el paraguas Que estamos en sitios cerrados No en sitios contextos Y él dice No puedo El paraguas es como una casa Y le ayuda a mi hermano A buscar treboles en el suelo Para dárselos a mi madre O sea Siempre están juntos Y él se busca en treboles Y un mensaje de la inocencia ¿No? De la fensa también De seguir adelante Que todo va a salir bien Y luego tienes niños Como Kiko Que el problema de Kiko Es que su madre tiene un bar Pero se junta Con cada esperpento Y cada hombre horrible Porque por ejemplo En una parte de la historia Ella es una niña muy dicharachera Hemos contado Que se inventa una historia Para llamar la atención De las niñas y tal Y tiene una actitud También un poco más infantil Intenta ahí por ejemplo Crearse mentiras y tal Porque quiere ser parte del grupo A lo mejor no es como Megumu Que digamos Como decíamos Más madura Más tranquila Otra personalidad Pero vemos también Que tiene pues ese lado serio Como os dicho Su madre se junta Con cada bicho Que por ejemplo Le roban el dinero Ella tiene un bar Entonces siempre está con deudas Eso se junta con alguien Le roba el dinero Y por ejemplo Una vez que Kiko Parece que se va a ir de la casa Resulta que Una de las nuevas parejas Con la que está su madre Pues no nos dejan caer exactamente Pero vamos Que el tío es un asqueroso Y un pedófilo Que está todo el rato Mirando y detrás de la niña Y al final Al día o a los dos días Se vuelve a su casa Porque no va a estar con ese hombre Y luego Un mes después Va como por ejemplo Adachi a su bar Y ya está con otro hombre Y Kiko se lo vuelve a echar en cara O sea Su madre Dice que quiere estar con ella Que es su única hija y tal Pero es una madre soltera Y cabeza loca Que se mete con cualquier persona Básicamente Y que no piensa en su hija Ni en ser una madre responsable Y pues la niña por eso Está en el orfanato Pero aún así ves que Kiko Siempre tiene como buena disposición Se da cuenta A la buena persona Que es Megumo y tal Y deja a lo mejor De meterse en líos De inventarse historias Pero tiene un poco Esa disposición infantil también Y que a pesar de que Sea en el orfanato Pues ella es feliz relativamente Y se da cuenta Pues que su madre Es un poco un caso perdido Hay personajes varios Que sabéis que yo siempre Hago menciones honorables Del director Imaquio El director es Un abuelito súper majo Que te cuentan una historia En el manga Que hubo un personaje Nishida Un niño que hubo hace años En esta casa de acogida Así el hombre le dio Una segunda oportunidad Siempre está escuchando A los niños Les da opinión Por ejemplo Se da cuenta De que le vendría mejor A Haruo Cambiarse a otra casa Ya no solo Porque ellos no lo quieran Sino más bien por el hecho Porque sabe que disciplina Sería lo que él necesita En su vida Y lo que le vendría mejor Y que en la casa de las estrellas No se la pueden otorgar Siempre mira por el bienestar De los niños Está contando la historia Preocupándose por ello Es majísimo Y luego tenéis a Makiyo Que es su nieto Que es como un poco Para los niños La figura de este tío guay Que tienes Que a lo mejor lo ves Una vez o dos veces al año Pero que te lo pasas bien con él Porque juega contigo Te cuenta historias Te saca a dar paseos Y eso para los niños A los niños les encanta Makiyo Porque siempre están jugando con él Luego tenéis personajes Como Adachi Mitsuko Que hemos dicho Que son los cuidadores Y en un capítulo Que es el día de los padres Que Adachi empieza como A hacer turnos con la gente Va corriendo a las clases Para que los niños Nunca estén solos Hay en ocasiones que ves Que por ejemplo Va a buscar a Haruo Aunque sea en tres horas y pico De madrugada A buscarle a la otra ciudad O sea es un personaje maravilloso Y que realmente creen los niños Y está ahí para ellos Para Botarates también como Haruo Entonces es un amor de persona Y luego en este caso Mitsuko no tiene tanto brillo Pero ves que siempre está También detrás de los niños En casa cuidándolo Y ambos me parecen Cuidadores espectaculares Luego tenéis otros personajes Como Kumi Que es una amiga que hace 6 Que básicamente es una niña Que no es del orfanato Pero que ella tampoco Lo está pasando muy bien en casa Desde que nació su hermana pequeña Porque los padres pasan de ella Le echan la bronca todo el tiempo Es como invisible o transparente Dice en casa Y se hace amiga de los del orfanato Siempre está detrás de ellos Los cuida Los ayuda Por ejemplo es muy amiga de Sei Aunque los emparejan Al principio del manga Porque son como los listos de la clase Los callados Los ven juntos Y a la gente le da pues Por juntarlos y tal Pero aquí en el romance Es todo puro Nada de amor de niños Como por ejemplo Si hay entre Megumo y Haruo Que ahí hay algo Que lo ves hasta en el final del manga Aquí no Simplemente son amigos Y Kumi es un amor de niña Y luego hay otros niños Que aparecen Que tenéis por ejemplo Ayuri y Seri Que son unas gemelas Pero esto me parece Como una representación muy real Los hermanos Sobre todo gemelos Siempre a la mayoría Los ve juntos A su rollo Entonces me parece normal Que no salga mucho Taro es un niño Como hemos dicho Que tiene discapacidad Que siempre está por ahí Por fuera Cantando Y ayudando a Shosuke A buscar trébole Y luego te ves a Kurimaru Que yo tenía que nombrarlo No es nadie Quiero decir No es una persona Es un personaje Es el perro Que tienen en casa Pero vamos Siempre está con los niños Y tal jugando Y aparece la escena del manga Y me parece monísimo Y luego vamos a hablar Ya de los puntos malos Y los puntos buenos del manga Y me diréis Iro pero esto tiene puntos malos Y yo te diré Esto es una observación Y una recomendación Esto no es un punto malo La sinopsis Te ves esta portada Luego te empieza De la contraportada Te lo lees un poco Dices Orfanato Dices Voy a salir llorando Y de esta historia He visto Por reseñas por ahí Que hay gente que sé Que acabo llorando Y yo no lloré Con este manga Sorprendentemente Pero me gustó bastante Me hizo reflexionar Que es lo que me gusta De esta clase de mangas Así más de estilo Costumbrista Slice of life Me hizo reflexionar Sobre lo complejo Que son estos asuntos Y la clase de vida Que llevan estos niños Y no es la lectura Que hubo un tema Que suele haber repetido Por ahí Para leer en cualquier momento Que está muy bien trabajado Me encantó conocer al autor así Pero que sepáis Que no es un manga Melodramático No tiene una perspectiva Negativa Tiene un final feliz Positiva De que aunque haya dificultades En la vida Siempre hay una posibilidad De que salgan bien Y una esperanza De seguir adelante Me gustó Quiero decir De una perspectiva así Un poco pesimista Que tú dices Voy a salir llorando No Puede que te saque una lagrimilla A mí me sacó Sentimientos Me toco la fibra sensible Pero no lloré con él Y ahora vamos con los puntos buenos El primero de todo Es justamente eso Que es una obra que engaña Te crees que te vas a encontrar Una historia melodramática Pero no es una historia Con Es un punto de vista Como he visto De doble filo Lo que estaba comentando O sea Tiene una perspectiva positiva De que todo va a salir bien Aunque sea un tema tan complejo Luego es realista Porque yo no sé Si tiene que ser Que seguro Que ha afectado De que Tayo Matsumoto Haya estado en una casa de acogida Pero por ejemplo Personajes como Megumo Haruo Son realistas Y tienen también Un final acorde a ellos No sé A Megumo por ejemplo Culparse a sí misma Vivir con ese sentimiento de culpa Porque hayan muerto sus padres Y ella querer buscar una familia Cuando era feliz con ellos O Haruo que sea un niño ruin En el fondo tiene Intenciones buenas Porque es un buen niño Pero las situaciones No lo ayudan No sé y que quiera volver con su familia Son personajes muy bien construidos Con un final realista O sea era evidente Que Haruo en esa casa Que le falta disciplina No va a hacer nada A los yokaiichi Le va a ir mejor Y trata muy bien A todos los personajes En definitiva No es como un cuento O una historia Que tú digas Es que esto no tiene sentido Estaban todo muy bien hilados No hay una introducción Pero es lo mejor de este manga Para el comienzo Como te digo Es como la vida real Que tú lo empiezas a ver Y dices Madre mía ¿Qué está pasando? No me están introduciendo nada ¿Qué clase de comienzo es este? Pero es lo que hace Que realmente te engances Porque hace como en la vida real Tienes que estar atento Para adaptarte Y para pillar todas las cosas al vuelo Eso es el otro punto Que te engancha Porque tienes curiosidades No conoces bien a los personajes Y si realmente quieres saber Sus historias Y lo que están ocurriendo Y cómo va a acabar todo esto Tienes que estar atento Y es un manga muy ligero de leer Yo un día me leí dos capítulos Por tiempo Y al día siguiente Creo que me leí 31 capítulos Que tú dices Madre mía ¿Cómo? Se me pasó súper rápido el tiempo O sea es un manga Súper ligero Fácil de leer Y que te engancha de verdad Y eso es otro punto Del que yo quería hablar Y es que está hecho para relectura Yo leí este manga Y yo digo Es que tal cual está hecho Para la relectura Porque como empiezas Y no tienes ese punto introductorio Cuando lo leas una segunda vez Ya vas a conocer A los personajes Y detalles Que se te escaparon al principio Cuando no los conocía Ahora sí vas a fijarte en ellos Entonces la verdad Que es un manga Que merece la pena Si realmente te gusta Quedártelo Para releerlo Y pillar los detalles Yo las veces que he hecho relectura Es porque me gustaba mucho el manga Porque quería sacar detalles Para hacer un vídeo Son cosas que dices Uy he visto este comentario Y no me he fijado Voy a volver a releerlo Por gusto y por placer Pero es que yo lo releo Y siento que de verdad Saco cosas No son cosas que tú dices Ay se me pasó Pero es verdad Me acuerdo Son cosas que es que De verdad no te has dado cuenta Porque has estado atento Y has estado cejando la información En otras cosas A lo mejor en enterarte De por qué Haruo Ese día la lió En el orfanato Y de repente se te pasó A lo mejor un dato importante De la vida de Megumo Y tú dices Madre mía Pues merece la pena Y de verdad te dan ganas De releerlo No es como Ay lo releeré porque me gusta Cuando tenga tiempo Pues siento que se me quedó A lo mejor Esta parte suelta De este personaje Voy a volver a leerlo A ver si ahora la vuelvo a sacar Y por último Algo subjetivo Que es el arte Como lo veréis Y lo encontraréis Por un montón de sitios Este hombre viajó Muchísimo por Europa Y tiene un estilo Como Jirotani Uchin O sea no se parecen Pero os quiero decir Que tiene como un estilo Basado otra vez En la novela gráfica Por ejemplo Autores franceses Otra vez como Moebiu Como Enki Bilal Que entre otras referencias Bueno entre otros referentes Más bien Que él nombra oficialmente Y es que se nota Como os comento No es un dibujo Que estarás acostumbrado A ver por ahí Pero es bonito por ejemplo Los sonrojados Como le da bien A los personajes por ejemplo Con borrones Es algo curioso Que no estás acostumbrado a ver Y realmente del arte Más que esa forma Tan poco común Que sueles ver digamos De dibujar O que te llama la atención A mí me gusta Porque su arte me sorprende Quiero decir Os dejaré una imagen por aquí Porque es que me acuerdo Fue la primera vez Que me pasó a leer el manga Y dije Uy esto que es Que gracioso Que detalle más curioso Más que gracioso En ese momento No te lo esperas Porque no conoces al autor Como es mi caso Pero es que en una página Me estoy viendo A lo mejor unas escenas Cómo se ya está caminando O cómo están haciendo algo Y tú dices Ay mira qué mono el dibujo tal Y de repente Pasas la página Y me acuerdo Justo que me pasó Con el personaje de Kiko Y de repente Te ves su cara Plasmada en un plano Muy cercano Y tú dices En qué momento He pasado a ver unos niños Un dibujo de unos niños A ver un retrato Porque es la cara clavada Con la fisionomía japonesa O sea Pasas de ver Un dibujo simple Con algo de vida Un toque digamos Más personal Que no sueles ver tú por ahí Con esa influencia más europea Y de repente te ves Un retrato tal cual Es que parece que estoy viendo La cara de un japonés ahí Que yo digo Guau O sea Estás haciendo digamos aquí Dibujos más simples Y de repente me pones Solo para un plano de una cara Algo que parece un retrato Me gustó muchísimo Y me pareció muy particular Por eso creo que me gusta el arte Más que veo por ahí Que dicen Ay no es que es distinto No es que este hombre Tiene variedad Y te sorprende En fin Ya para terminar este vídeo No termino sin hablar de la edición Mirad Esto ya es algo subjetivo Yo no me puedo quejar De que sea un ladrillo Porque ahora os lo enseñaré Quien me siga por Twitter Sabe que para mí Los ladrillos no son un problema Este es verdad Que es más formato flexi Es de la edición estadounidense A mí no me importan Los ladrillos La verdad Aquí os enseño para disquís Algún día hablaremos del manga Que tengo cosas que decir también Y mucho menos tengo que decir Cuando te encuentras ediciones Como esta Que bueno Ahora hablaremos de la portada Pero os juro de verdad Que yo abrí por la mitad Este manga Y que las típicas marcas Que se te quedan De cuando lo abres Que queda feísimo Horrible Destrozado Como la marca esa de doblado De que lo has forzado No se ha quedado Así que mientras Se propongan hacer Una edición integral Que no se rompa fácilmente Eso me parece bien Porque hay una edición parecida Digamos Que es la de Usumaki Junjiito De Planeta Que se me descuadró todo Lo típico que se te queda No sé si se verá en el vídeo Pero vamos Que se te queda como medio movido el manga Una parte así como Más desplazada Más hacia adelante El manga este Relativamente se me ha quedado bien Al menos yo no le veo una diferencia Y o la parte artística De que me veis por aquí La portada Por aquí vais a poder ver Que están los niños Están seis Y Haruo caminando Que es de la escena final del manga Por el puente Que literalmente Es cuando empiezan a ver el amanecer Y luego metafóricamente también Y empiezan a decir Hemos llegado a casa y tal Que es cuando tienen como esa esperanza De llegar a algo nuevo Algo reconfortante Que acaban llegando al final del manga Y te viene como a representar eso De que ese último rayo de esperanza Luego Este coche que me vais a ver por aquí Cuando lo movéis Que es Adachi con los niños Representa Cuando los llevo una vez El día este Que era como de la familia Veis por aquí a Taro Y cuando también fue a recoger A Haruo en ese coche Adachi lleva unas cuantas veces A los niños en coche Y por aquí En la contraportada Justo cuando cierra Se termina el manga Veis esa parte del último capítulo Que es cuando Haruo está volando en el coche Como los sueños si se cumplen ¿No? Esa clase de detalles Tonto A mí me ganan Eso sí No me gusta Primero Que esos son unos careros Que eso no lo puedes cambiar Porque este manga cuesta 60 euros 10 euros por tomo Son unos careros Pero lo que menos me gusta Aparte de que yo entiendo Todas las quejas de que son incómodos Y yo lo entiendo Para las personas que se lo llevan al transporte Esto es incomodísimo de leer Pero luego que te obliguen a comprar La obra entera No podían sacarla en tomos individuales Para que sea más cómodo para todos Y para que Yo qué sé Si te lees los 10 primeros capítulos Y no te gustan No te han obligado a gastarte El dinero en la serie entera Los que estén acostumbrados a integrales Que sepáis que Es una integral bien hecha Después de haberme quejado Toda la edición Que como digo La valoro más negativamente Por el hecho de que te obliguen A comprar una serie completa Sin tú realmente saber nada A menos que conozcas al autor O que sepas perfectamente Que te van a esta clase de historias así Más contemplativas Reflexivas Que vayan a mandar un mensaje Que te hagan pensar Que tengan ese toque Y que te vaya a tocar Las fibras sensibles Entonces esta historia es para ti O si conocís al autor Pero si no No te arriesguen ni de locos Porque es que esto es carísimo Y yo lo entiendo Y además es súper poco cómodo Incluso si lees en transporte O lees en la cama Antes de iros a dormir Pues oye Ojalá no se te caiga Porque esto tiene que doler Pesa Pero aún así Como os comentaba Por todas las razones Que os hablé antes Y mucho más Os recomiendo que leáis Sunny Que es una obra maravillosa Que te hace replantear cosas Que te toca la fibra sensible Pero que aún así Tiene una perspectiva positiva Para la vida de todos estos chicos Y poco más Si la habéis leído Si os gustó Si no os gustó Lo que dije antes Dice Haruosei Y tiene esa parte Dice mi autobiográfica del autor Como siempre No me lo podéis dejar en comentarios Recomendaciones Que el próximo video Nos toca yajol Para ponernos al día Y hablar de series Que tenemos que comentar cosas ahí Que han pasado con Distrito Pero poco más Nos vemos en el próximo video Me comentáis Como siempre sabéis lo del manga Si ahora lo dejáis en pendientes De hecho Y poco más Nos vemos en el próximo video Y chao Chau